Todos por un nuevo país. Colombia es un país que es maravilloso. Le había dicho en el desayuno a la ministra Ingrid que somos el país más biodiverso que hay en el mundo. Entonces, ahí hay un potencial muy, muy grande. ¿Qué nos ha impedido? Ustedes saben que muchos problemas como el tema de la paz. Y por eso es que si Colombia firma la paz, no habrá ninguna barrera. ¿Qué se necesita? Pues apoyo, apoyo mutuo entre el sector privado y el sector público. En Davos, ahora que estuve, me reuní con el presidente mundial del Hilton y comentaba en la mesa también que van a construir en Colombia, en ciudades intermedias, alrededor de 28 hoteles. Miren el potencial. El potencial que tenemos en San Andrés, en Providencia. Y con Anato hemos venido trabajando y con Fontur para que esto se convierta en una realidad. Ya sobrepasamos la meta con creces de los cuatro millones de turistas que nadie, cuando el presidente Santos, en el primer periodo, en el 2010, dijo que esa era su meta, le dijeron, está loco, eso no va a poder pasar. Miren que la sobrepasamos. Y también las divisas que entran. El programa que tenemos, la meta que tenemos en los cuatro años que vienen, son más de 6 mil millones de dólares en divisas. Es una industria con un potencial grandísimo. Todos por un nuevo país.